¡Qué hermoso es este lugar! ¡Qué hermoso es esta vista de la caída o de la cascada de nuestro Nostero Seco, acá en el río Clark, donde se inicia nuestro manzano querido. Estas imágenes son de cuando hay periodo de riego, pero se origina todo el año. Ahí está nuestro río Clark. ¡Qué hermoso nuestro río Clark! Bueno, les vamos a contarles que esta jornada de este domingo, el 2 de agosto, estuvo el concejal de la comuna, Daniel Cumaña, y vio este espectáculo. Como también estuvo nuestro amigo Máximo, Tudela Olea, nuestro gran pequeño, que colaboró en esta primera jornada de limpieza de este hermoso paraíso de bosques de aromo que hay acá en el sector río Clark. Las faldas del río Clark, acá en el sector norte. Ahí están nuestros amigos. Ahí está el Máximo con su papá Eduardo, Isaac Verdugo y Daniel Cumaña, nuestro concejal. Así estamos trabajando ya para la limpieza de este río Clark, para hacer de este hermoso lugar aquí del Santuario de la Pasita, nuestro primer balneario comunitario, aquí en la ribera de nuestro río Clark. Les dejamos invitados ahora para que escuchen estas notas y compactos con las que concurrieron este domingo 2 de agosto a la primera jornada del operativo de limpieza de nuestro río Clark. Y el primero en pasar por los micrófonos de la red online de Bechireno fue el concejal Daniel Uaña. Bueno, bienvenido concejal a este vertedero que ya lleva 4 años aquí en este sector. ¿Qué impresión se lleva de esto? Bueno, una realidad muy compleja, muy muy compleja. Bueno, ahí vemos que se están acercando animalitos. Sorprendido, por supuesto, por la cantidad de material aquí abandonado, botado, que se le está haciendo mal uso, por supuesto. Hay mucho material aquí que se puede reciclar. Hay que hacer un trabajo importante acá, por lo mismo que me quise desplegar a este sector, porque quiero entregar el apoyo hoy día como concejal para que podamos recuperar esta zona. El ecosistema, como ustedes pueden escuchar, hay pajaritos y animales, pero con la basura que hoy día podemos ver, no estamos contribuyendo a tener una mejor comuna. Yo creo que hay una responsabilidad acá importante. Aquí hay gente que no ha tomado conciencia de lo que perjudica al ecosistema de nuestra comuna, nuestra fauna, nuestra flora. Y, por supuesto, esto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida en nuestro San Vicente. Ahora, esto, estamos ya planificando hoy día, pensábamos tener a muchos, hemos juntado unos 10 vecinos, allá está llegando uno, no sé si el día falló, no sé qué pasó. Pero bueno, es la realidad que tenemos. Somos, criticamos que queremos un medio ambiente limpio, pero nos gusta tirar o, digamos, ayudar. Pero ya con la ayuda suya, con la ayuda de nuestro reciclador Elisa, y usted como dirigente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal, ya tomó contacto también con un presidente de una acción medioambientalista. Cuéntenos cuál es el paso a seguir ahora para terminar con esto rápido. Bueno, yo me vengo a poner a disposición de los vecinos. Por supuesto, quiso tomar al tiro contacto con el presidente del Comité Ambiental Comunal, que es una agrupación civil que está trabajando siempre por el medioambiente. Y también decidí tomar contacto con algunos funcionarios municipales, entendiendo que hoy día es día de descanso, pero ya el lunes vamos a poder tener una respuesta. Yo creo que hay que hacer un trabajo importante de limpieza de todo el sector norte. Aquí hay 10 juntas de vecinos que, sin duda alguna, deben tener una problemática muy similar. Hay que hacer un trabajo unificado, hay que empezar a limpiar en un sector para continuar en otro y en otro. Hay que pedir, en este caso, la ayuda del municipio, hay que pedir la retroexcavadora, un camión, y nosotros con nuestras manos venir a sacar la mayor cantidad de material reciclable. La idea es poder reducir lo mayor posible, pero también es poder ir reciclando para que así, de verdad, que vamos cambiando la realidad que hoy día se vive en esta ribera del río Claro. Además, que es muy bonito, hay un sector que quede muy maravillado, que podríamos hacer picnic más adelante, podríamos juntarnos como vecinos, familia, y disfrutar de esta zona que hoy día es, lamentablemente, un verteguero. Un balneario popular. ¿Podría ser una alternativa? Podría ser, por supuesto, yo soy de la idea de que aquí los vecinos son los que tienen que tomar la decisión, y si eso va en beneficio de la gente, yo los voy a apoyar en un 100%, para eso me dieron la oportunidad de hoy día de representarlos. Muy bien, pues entonces nos estaríamos gustando este miércoles, a las 5 de la mañana de la tarde, con todos los dirigentes personales del sector norte, para tomar decisiones de este gran operativo del sector norte. Yo, materia dispuesta, como lo dije, soy un concejal que tiene calle, un concejal de terreno, así que aquí, si Dios quiere, vamos a estar, y lo importante es que ustedes se organicen, que ustedes convoquen a sus juntas de vecinos, que lleguemos a este punto y que analicemos, para que en conjunto, entre todos, podamos mejorar este sector. Muy bien, pues, Daniel, yo les agradezco por convocar acá, llegó justo a las 10, donde está el punto de encuentro de la pasita, pero que fue bueno, también llegó nuestro reciclador Elisa, con su camión, pero faltaron manos de obra, está llegando de a poco, pero bueno, lo postergamos para la próxima fecha, donde esto lo vamos a hacer organizadamente con los demás juntas de vecinos, porque son todos usuarios acá, viene gente de Tolquivo, viene gente de Tunca, viene gente de Romedal, de Zúñiga, entonces, no solamente gente de Manzano viene a usar este río, y el medio ambiente nos pertenece a todos. Así, así que bueno, yo materia dispuesta, si Dios quiere, vamos a estar aquí el miércoles para hacer una planificación, pedir los apoyos necesarios de parte del municipio, no tengo duda que así va a ser, mis colegas concejales también van a estar dispuestos a ayudar, si al fin y al cabo, somos todos vecinos, somos todos ambicentanos, y todos queremos lo mejor para nuestra gente. Bueno, ahora estamos con Eduardo Tudela, ayer hicimos un envío a nosotros para ver que llegara gente a ayudarnos acá, y llegaste tú con tu niñita, con tu familia a ayudar a reciclar. Eduardo, qué bueno, yo te felicito porque tú tienes una conciencia ambientalista, vienes con tu pequeñito, mira ahí con la bolsa al hombro, con la basura reciclando, esto es digno de que sea replicado, Eduardo. Exacto, bueno, las felicitaciones en realidad son para usted, porque usted justo estaba ayer juntando fuerzas para poder hacer esta realidad de que viniera gente a ayudar a limpiar, y como me pilló ahí compartiendo con mi familia un azahito, me dejó comprometido para el día, y quise cumplir, cierto, porque le había dado la palabra. Estamos limpiando el bosque de aroma ya, porque la idea de un lugar tan bonito es que si la gente viene para acá, que se lleve lo que trae, no que creen basurero, o un lugar que una botellita que diga aquí deposita tus colillas, o aquí bota tu basura, eso creo que no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque si uno trae la basura, uno se la tiene que llevar, porque si uno pone un basurero a lo mejor es con buena intención, pero qué es lo que pasa con ese basurero, se llena, después se desborda, y ahí queda. La invitación es que vengan a conocer este lugar tan lindo, que ayudemos a recuperarlo, y que si lo vamos a disfrutar, que lo disfrutemos responsablemente, y lo que traemos nosotros, así como lo traemos, no nos cuesta nada llevarlo. Y bueno, la invitación es ahora para poder aquí hacer realidad esto, de limpiar todo esto, que se necesita mucha gente y mucha fuerza para poder lograrlo y dejarlo como lo hermoso que es, porque en este minuto llega a dar pena lo destruido y lo depredado que está. Porque cortan árboles, vienen a botar cosas plásticas, restos de vehículos, escombros, etcétera, etcétera. Entonces la invitación es felicitaciones para usted realmente, porque si usted no me pide ayer, yo no estoy acá hoy día. Así que me uno a la labor y me sumo a los operativos futuros, cuenten conmigo y con mi familia. Fíjate, Eduardo, que acércate, aquí debe ser tu concejal de la comuna, nuevo. Ya, un gusto, un gusto. Nuevecito, un medio de gestión. El dirigente de la Comisión de Medio Ambiente en el municipio. Él le dije a las 10 y llegó a las 10, igual que tú, igual que Alisa. ¿Y qué te parece a ti esto? Ayer hicimos un video en vivo, yo no lo conocía, y me dijo, ¿usted es Jiménez? Sí, ¿usted hizo el funeral de Chacito Vara? Sí, pues yo mismo. Pucha, le dije, lo invito a que limpiemos. Y se comprometió y vino con su familia a limpiar. ¿Qué te parece esta conciencia? Eduardo, yo estoy pero contentísimo. Las nuevas generaciones, aquí tenemos a tu hijo, que está con una bolsita, con su mascarilla, y preocupado de ir recogiendo la mayor cantidad. Ustedes están limpiando un sector que encontraron bonito, yo también lo encontré muy bonito. Y qué triste que pasen estas cosas, porque al fin y al cabo esto es falla humana. Si esta cuestión no es culpa de nadie más que de nosotros, de no tener una conciencia ambiental, de pensar en el otro, de ser empático, de que esto viene a perjudicar el ecosistema de nuestro animalito, viene a perjudicar nuestro ecosistema de nuestro río, claro. Entonces hoy día tenemos que estar unificados. Aquí da lo mismo si somos autoridades o no da lo mismo, al fin y al cabo. Tenemos que estar todos trabajando. O sea, aquí necesitamos que vengan funcionarios municipales, que vengan los demás concejales, que somos seis, a meter las manos para conocer lo que se está viviendo acá. De hecho, estábamos viendo recién, Eduardo, que hay inclusive botellas de pesticidas, que no sabemos cuál es la peligrosidad de ese pesticida. O sea, si viene un niño para acá a jugar, a esparcir como vienen ustedes, quizás a dar una vuelta. Y ese niño toca ese producto químico y se intoxica a quien se hace responsable. También tenemos que ser empáticos en esa parte. Si somos vecinos, somos dos personas, entonces tenemos que pensar en el otro y no seguir perjudicándonos de esta manera como lo estamos haciendo acá. Muy bien, pues felicidades, bendiciones. ¿Cómo se llama, chiquitito? ¿Cómo te llama? Máximo. Máximo, qué bueno, ¿verdad? ¿Dónde estamos tal? Qué importante. Nos estamos encontrando entonces ya... Cuéntate conmigo para todos los operativos futuros. Muy bien. Muy bien. Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás Que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo Amigo No hay nada que temer Estoy contigo Y junto a este gran Pequeño de edad Pero grande de corazón Como el máximo Como Tudela Como su papá Comenzamos a reciclar aquí Pues en los alomos A limpiar Todo este basural Que había Ahí está Isaac Verdugo También nuestro reciclador Nuestro concejal Daniel Humaña Y vicepresidente De la Comisión Del Medio Ambiente Del Consejo Municipal Estamos ya Luchando con este Primer Punta pie A limpiar Esta ribera Del río Claro Qué vergüenza Qué lástima Ver gente Que realmente No quiere Ni siquiera A sí mismo Si van a comerse Un asadito O pescar A ese lugar Llévense a la basura Llévense a la para casa No la dejen Ahí tirada Y más arriba Los residuos Agrícolas Tanto que hemos luchado Cuatro años ya Desde que volvimos A nuestro manzano querido Que estamos luchando Para que saquen Esa morquería De residuos Agrícolas De plásticos De melones De sandillas De zapallo Italiano Para choque Etcétera Bueno Ya comenzamos A unificar Criterios A mis colegas Dirigentes vecinales Este norte Juntémonos Este miércoles A las cinco y media De la tarde Aquí por el santuario La Pasita Nos vamos Con esta gran postal Con nuestros Primeros Recicladores De las riberas Del río Claro Encabezados Por nuestro amigo De tres años Máximo Tudela Nos encontramos En otro Espacio De la red Online de TV Chilenos Brillará Brillará Como un sol Que ilumina El mundo entero Cada vez Somos más Desde aquí Nos damos la mano Siempre habrá Siempre habrá Un lugar Para todo ser humano Que el amor Ya quisiera tener Poder Y ayudar Y cambiar en tu destino Te daré cuanto puedo dar solo sé cantar y para ti es mi canto y mi voz junto a las demás en la inmensidad se está escuchando cantaré cantarás y esa luz al final te encenderá brillar como un sol que ilumina el mundo entero cada vez somos más y si al fin nos damos lo amado siempre hará no 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 no